¿Cómo les va? Otra vez estamos acá junto al maestro Miguel Díez. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Patricia? Muy bien, muy bien. Y aparte con muchas novedades, tenemos que agradecérselo al amoroso de Macaso, que está en Córdoba, ¿verdad? Sí, José Macaso, en Córdoba, que yo voy a estar en los seminarios, después te voy a dar y va a aparecer también el insert de finales de junio que estoy dando en los seminarios y después te comento qué seminarios doy. Bien, bárbaro. Bueno, José también es importante en Córdoba, tanto da clases como también vende los insumos. Bueno, estoy sacando la línea de productos míos, comencé con la Grisaya Miguel Díez, que es un producto, no es una cuerda seca como a veces confunden, pero los que saben están en vitrofusión, realmente, bueno, la particularidad que puede tener mi Grisaya fundamentalmente es que tiene una molienda maravillosa, me costó mucho, pero maravillosa, muy molida, de una pigmentación muy intensa, soporta perfectamente las altas temperaturas dentro de la vitrofusión. Esa es una de las ventajas, la manera de cubrir, que también es muy importante, y para mí lo fundamental también, que es la pueden trabajar cómodamente con pluma. Entonces, que las quieran adquirir, las distribuye, bueno, Bea Color, Macaso, José Macaso. Y yo podría distribuir también por Facebook. El Caballero. ¿Sí? Ok. Bueno, para el trabajo de hoy necesitamos tres vidrios Float. Ya comenzamos un poco con el tema de lo que sería pintura, en el tema de la vitrofusión. Bueno, tomamos nuestro diseño, que sería el diseño base, tomamos el vidrio donde vamos a transferir, elegimos. Cuando toman la grisalla, yo recomiendo recipientes pequeños. Siempre recomiendo tener los esmaltes en seco, no a mediados, no con líquido o el medio que hayan elegido, porque los va deteriorando, y siempre agregando de a poco. Vamos usando lo que necesitamos. Unas gotitas de glue, no se excedan porque es un orgánico, y nada raro, agua. Entonces, sencillamente, vamos. ¿Ves la carga, no Patricia? Sí. ¿Ves que es interesante la carga que genera? Bueno, acá ya tenemos la grisalla seca y transferida. En este trabajo hay un mix de productos. Por un lado tenemos mi grisalla, por un lado tenemos esmalte de sobrecubierta, o de mediana temperatura, digamos de 750, 800 grados. Y también vamos a usar polvo de vidrio. Bueno, lo primero de todo es preservar y proteger nuestra grisalla cuando fue terminada. Entonces, la tapamos, colocamos el vidrio e invertimos. En este caso voy a usar rojo, amarillo y blanco. Entonces, colocamos. Eso van eligiendo como lo quieran colocar. En la misma situación que la grisalla, yo soy de agua y de unas gotitas de glue como fijativo. Ahí mezclan. El tema es de cargar, así que soy generoso en el momento de pintar. ¿Ves? Y lo estoy pintando del lado de atrás de la grisalla. Bueno, en lo de José, en Córdoba, en la ciudad capital de Córdoba, sobre finales de junio, voy a estar dando cuatro seminarios tipo maratón. Pero bueno, voy a dar un seminario de mosaico con resina ecológica. Voy a estar dando un seminario de moldería, bastante complejo, que involucra un poco todo lo que sea técnicas de reproducción para pasar en vidrio. También tengo el seminario de Luxury, que son esas esferas mosaiqueadas, que realmente son muy, muy hermosas. Es una técnica que aprendí en Italia. Y el de talla directa, que es un seminario que a mí me encanta dar, que tallan sobre un bloque de yeso refractario, donde después se termomoldea la misma talla que generó la gente. La verdad que es muy interesante. Bueno, ahora viene la parte final del trabajo, el ensamblado final, que ya sí vamos a trabajar en este caso, en esta situación, con los polvos de vidrio. Puede ser cualquiera. El trabajo final fue resuelto con amarillo y rojo. Bueno, vamos a utilizar amarillo y rojo de nuevo. Lo estercimos. Eso también va a gusto. Quieren mayor intensidad, menor intensidad, lo van resolviendo. Tomamos el trabajo y esmalte contra los polvos de vidrio. Ok, invertimos, damos vuelta y aplicamos. Movemos, ¿ves? Y ya tenemos el trabajo terminado. Esto directamente va al horno, acomodamos y listo. Y ahí está el trabajo final. Bueno, un saludo a José, que nos veremos en Córdoba dentro de poco. Es enorme, me acuerdo que lo conocí hace años. Es un ser maravilloso. Bueno, maestro, nos vemos en la próxima. Totalmente. Un placer, como siempre. ¡Gracias! 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 En Vea Color encontrará la mayor variedad de vidrios de colores, herramientas y materiales para realizar sus trabajos en vitral, Tiffany y Vitrofusión. Terminamos por el día de hoy con miles de cosas. Quiero que se sumen a todos estos proyectos porque así es como que fuesen aún más parte, que sean parte de Fusión Crear. Porque nuestra parte creativa es lo mejor que tenemos adentro. Esa parte creativa la tenemos que usar para las cosas buenas de la vida. Donde yo pongo la atención es lo que llega a mi vida. Parecen palabras, pero les puedo asegurar que si lo llevan a la práctica y suceden cosas hermosas, los espero el viernes que viene, como siempre. Con todo el amor, todo el cariño, no solo mío, sino de todos los que hacemos Fusión Crear. Hasta el viernes.